Los filtros de aire son componentes cruciales en el funcionamiento de un motor, ya que se encargan de filtrar el aire que entra al sistema de combustión, impidiendo que partículas de suciedad y contaminantes afecten el rendimiento del motor. Existen filtros de aire originales, que son fabricados por el mismo fabricante del vehículo, y filtros alternativos, que son producidos por terceros. En este video te diré las principales diferencias entre ambos. 1. Calidad de materiales. Los filtros de aire originales suelen estar hechos con materiales de alta calidad y han sido diseñados específicamente para cada modelo de vehículo. Esto garantiza una filtración eficiente y un ajuste perfecto en el sistema. Por otro lado, los filtros alternativos pueden variar en calidad. Algunos pueden ser de buena calidad y ofrecer un rendimiento similar, mientras que otros pueden utilizar materiales más económicos que no proporcionan la misma eficacia en la filtración. 2. Rendimiento y eficiencia. El rendimiento de un filtro de aire original está optimizado para las especificaciones del fabricante, lo que significa que puede proporcionar la mejor eficiencia de filtración y flujo de aire. Esto se traduce en un mejor rendimiento del motor, mayor economía de combustible y una vida útil prolongada del motor. Los filtros alternativos pueden ofrecer mejoras en el flujo de aire, pero en algunos casos, esto puede comprometer la capacidad de filtración, lo que podría llevar a un aumento en el desgaste del motor con el tiempo. 3. Precio. Una de las diferencias más notables es el precio. Los filtros de aire originales suelen ser más caros debido a su fabricación específica y los estándares de calidad que cumplen. En cambio, los filtros alternativos suelen ser más asequibles, lo que los hace atractivos para quienes buscan ahorrar en costos de mantenimiento. Sin embargo, es importante considerar que un precio más bajo no siempre garantiza un producto de calidad. 4. Garantía y soporte. Al optar por un filtro de aire original, los propietarios de vehículos suelen beneficiarse de garantías extendidas y soporte técnico del fabricante. Esto puede ser un factor crucial en caso de problemas relacionados con el filtro. En el caso de filtros alternativos, la garantía puede ser limitada, y el soporte técnico podría no estar tan disponible, lo que podría generar incertidumbre si surge algún problema. Suscríbete para más vídeos.